Cámaras, ¿cómo están? Pues han pasado ya 11 jornadas para algunos, 12 para otros, y la verdad no cambia mucho porque, más allá de lo que pueda significar una temporada muy exitosa para Atlas y Toluca, creo que al final no tendrán el arsenal suficiente para pensar eventualmente en el título. ¿Dónde va a caer este campeonato? A mí me parece que hay claramente cinco equipos identificados y no apostaría mucho esta vez por el Santos porque, aunque es el equipo que más me divierte, creo que tiene falta de fondo. ¿Qué es esto? Que de pronto en la banca no tiene demasiadas opciones el entrenador, es un equipo encaminado y qué bueno para reverdecer, para renovar con mucha categoría, para darle cabida a la cantera. Hay que celebrar lo que está haciendo el equipo de Santos. Repito, creo que Atlas y Toluca tendrán un techo, toparán en algún momento. Así es que los cinco magníficos para mí son el América, el Monterrey, en ese orden, América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y León. Desde algo que puede variar por ahí, ¿no? El cuarto subir al segundo, etcétera. Pero voy a decir los porqués desde mi punto de vista. El América puede ser no muy lucidor, pero es el equipo que menos duda. Es el equipo más consistente, que tiene más continuidad. Creo que es un plantel que no es tan bueno como el de Cruz Azul o el de Monterrey. Ojo con esto. No se me ofendan los americanistas. Es muy buen plantel. Pero creo que a nivel individual, tampoco, por ejemplo, de pronto puede superar al de Tigres. Pero América tiene estas bases. Y en un campeonato, cuando llegas a la liguilla con esta certidumbre, hay desde luego un margen de mejoría que se hace en la calma, en la tranquilidad, en la confianza. Repito, a mí en América todavía no me impresiona. Pero he de reconocer que una liga tan irregular, el que es puntual, el que se mantiene muy eficiente, pues evidentemente va a tener mejores hábitos futbolísticos. Después está el equipo de Monterrey, que no sé qué tanto se ha distraído con el tema de prepararla con Cachampions. Recordemos que Monterrey se ha vuelto un especialista en ganar este torneo. Tendrá la final en casa contra el América. Puede bajar un poco los watts en el campeonato mexicano para atender con toda oportunidad Javier Aguirre. Los tiempos en cuanto a la recuperación y la exigencia física de sus jugadores para Javier Aguirre. Sería tremendo este primer título oficial. Y estar ahí, ¿no? Un poco velado, pero clasificando. Y con ese plantel todos sabemos que Monterrey en algún momento tiene que jugar mucho mejor. A veces es, me parece, demasiado mandado a tirarse atrás cuando este equipo podría ir hacia el frente. Después está el Cruz Azul, que si bien es cierto hoy tiene algunos cortos circuitos, este equipo si armoniza, si recupera la dinámica, si recupera el momento individual de los jugadores que le dieron el campeonato, podría estar en la Liga sin ningún problema, siendo uno de los máximos aspirantes al campeonato, si no el que más. Han pasado muchas cosas con el Cruz Azul, sobre todo la gran cantidad de convocados que tiene Juan Reynoso y estos tiempos que no coinciden para que estén todos en el mejor nivel al mismo tiempo, ¿no? Esto tendrá que ocurrir en la Liguilla. Yo no estoy tan pesimista con el tema de Cruz Azul, aunque sea una temporada realmente a la baja. Después tenemos al equipo de Tigres, que también en sus últimos encuentros la presión para Miguel Herrera se ha venido como una bola de miedo. Ojalá que la gente entienda en Monterrey que cuando llega la Liguilla ahí veremos la mejor versión de Miguel Herrera y de los propios Tigres que tienen un muy buen plantel. Y finalmente está el León, que realmente me parece que se encuentra como en un bache, ¿no? No sé qué tan profundo sea, pero este equipo para mí tiene el talento necesario para en cualquier momento recuperar esa mística. Es un equipo con mística. En medio campo hacia adelante es un equipo que utiliza el ancho del campo, que tiene profundidad, desequilibrio. Vamos a ver qué pasa con este equipo Esmeralda. Después está el Santos, que a mí realmente me entretiene, me divierte, pero le veo poco fondo, no le veo tanta banca. Es un equipo que está revitalizándose constantemente con la oportunidad para los chavos, pero quizá le faltará un poco de peso específico. Y al Atlas y al Toluca, pues hay que aplaudirles, pero francamente creo que llegará a su techo futbolístico en la Liguilla, ¿no? Lo han hecho muy bien, pero para mí están para cuartos, para semifinal. No pensaría en el campeonato para estos dos. Ojalá que me calle en la boca. Ya sabemos que el fútbol mexicano tiene estas eventualidades, pero pues por lo pronto es un análisis que tiene que ser lo más sensato posible en cuanto a lo que ve uno en el comportamiento, el potencial, más allá de que no hayan encontrado su mejor momento. Así, mis predicciones en este momento. ¿Qué piensan ustedes? Les mando un abrazo. Cambio y fuera.